Andalo de Satón, Inglaterra, porque fue agredido por cientos de fanáticos ingleses, Ramiro Funes Mori, recordemos, jugador de la selección argentina y del Everton de Inglaterra. Y esto fue lo que puso Funes Mori ayer, en el día de Malvinas, 2 de abril, los verdaderos héroes no se olvidan. Y arriba, ahí bien claro puso, las Malvinas son argentinas. Funes Mori que juega en uno de los principales clubes de Inglaterra, el Everton, como estamos viendo ahí, y fue durísimamente criticado por cientos de fanáticos ingleses que le dijeron de todo. ¿Qué dijo de Malvinas? ¿Qué dijo él? Las Malvinas son argentinas. Fue absolutamente respetuoso el tuit de Ramiro Funes Mori, que al obviamente jugar en un equipo de Inglaterra, Guille, tiene cientos de seguidores en las redes sociales que son ingleses, a los que no les gustó para nada esta publicación de Funes Mori. ¿Y qué le dijeron? De todo, que se vaya del país, que acepta cobrar en el país, que las... bueno, de todo le dijeron. Los comentarios son muchísimos los que recibió, a tal punto, Guille, que Funes Mori tuvo que borrar la publicación. ¿Ah, la borró? La borró la publicación. Funes Mori borró esta publicación de Twitter por la gran cantidad, en un momento eran cerca de 600 los mensajes. Imaginate que con cualquier publicación no tienen... son muchos los likes, los famosos likes, pero pocos los comentarios. Bueno, tenía una publicación de Funes Mori, 600 comentarios totalmente ofensivos por haber hecho esta publicación a favor... ¿El club hizo algo? El club no hizo nada. Y al Funes Mori borrar la... Seguramente el Funes Mori borró la publicación por recomendación del club. Para que no pase a mayor... Exactamente, para no armar tanto revuelo, que se armó porque la verdad que... fue un escándalo en Inglaterra y en Argentina también. Es por si mueve.